Río Ceballos, esta hermosa localidad de Sierras Chicas, disfrutó a lo grande y con un éxito rotundo la fiesta de las infancias. No te lo podés perder, mirá. La verdad que muy feliz, muy feliz con este día hermoso que nos ha tocado y con este evento que viene programándose hace mucho tiempo, trabajándolo en conjunto entre todas las áreas. La verdad que esto refleja el gran trabajo en equipo que tenemos dentro del gobierno de la ciudad y por supuesto la importancia del sector privado que nos acompañó con toda esta bicicleta, con todos los juguetes, con un montón de cosas y sorteos que van a ser para nuestros niños. Así que más que felices porque entendemos que la infancia, la niñez y este tipo de eventos en cierta manera iguala. Le damos la posibilidad a todos los niños de que disfruten por igual, que se lleven cada uno un presente y que participen de una hermosa tarde con jere fijo, con payasos, con muchos artistas y con todos estos juegos que realmente nos dan un hermoso día del niño, un hermoso día de la infancia acá en Río Ceballos. Esto no es casualidad, esto es un detalle más de un conjunto de políticas que venimos llevando adelante. Hace muy poco nos adherimos por primera vez, somos el primer municipio de la provincia de Córdoba que se adhiere a la ley Lucio, justamente que los obliga a la capacitación, a todos aquellos que estamos en la gestión pública para que entendamos y sepamos todos los derechos de los niños y las niñas. Creo que eso es un detalle que no es menor y que complementa todas las acciones que venimos llevando adelante. La educación para nosotros es un pilar fundamental. Hoy con la mesa del CLE, que son las coordinaciones locales educativas, estamos trabajando e impulsando desde los niños hacia los más grandes todas las políticas que llevamos adelante acá en la gestión. Y bueno, estos tiempos que son difíciles, un Estado presente con la educación, con el impulso, dando contención también, porque sabemos muy bien que hay muchas familias que seguramente les va a costar atravesar este Día del Niño como otros años. Pero bueno, acá estamos presentes nosotros porque tenemos la decisión política de hacerlo porque también traducimos confianza en el sector privado que nos sigue acompañando en cada una de las cosas que vamos tomando en la iniciativa. Y bueno, yo celebro porque cuando se trata de los niños, de las infancias, creo que el Estado presente allí en esos primeros días de vida, esos primeros años de vida, es fundamental para que se desarrollen en conjunto con toda la comunidad. No vamos a descansar. La verdad que yo siempre digo que excusas en estos momentos difíciles sobran, pero nosotros no descansamos. La verdad que nos dedicamos a esto. Incansablemente trabajamos para ir generando un montón de oportunidades, en este caso para los niños y con todo lo que se viene para adelante, ¿no? Porque se viene un mes de septiembre cargado de ventas también, con el 15 de septiembre, con el día de nuestra patrona, el 24 de septiembre, y aprovecho y los invito a todos porque va a ser el primer día de Río Ceballos, es nuestra fecha identitaria. Después de mucho trabajo de una comisión de historia municipal, hemos llegado a que el 24 de septiembre de 1822 es nuestra fecha identitaria. Y bueno, lo vamos a celebrar por primera vez este año. Vamos también a tomarle la jura de la bandera de nuestra querida ciudad a los alumnos de jardines de infantes, a los alumnos de 5 grados de los jardines de infantes. Digo, son nuevos impulsos, nuevos movimientos que nos invitan a encontrarnos en comunidad. Y por supuesto, o sea, seguir trabajando por el impulso de la cultura, del turismo, del deporte. Nos va a encontrar con un septiembre, con un octubre, con un noviembre, con muchos eventos deportivos a lo largo y a lo ancho de la ciudad, con un evento ciclístico de gran envergadura, y con un triatlón nacional allá por noviembre, preparándonos en la antesala de lo que va a ser la temporada turística. Río Ceballos está más vivo que nunca. Hace pocos meses comenzamos esta gestión y nos propusimos volver a poner de pie esta ciudad, este gigante dormido, para que nuevamente Río Ceballos vuelva a tomar ese protagonismo que tiene que tener y que nunca debería haber perdido acá en el Corredor de Serras Chicas y siempre proyectando hacia un futuro dentro del Corredor de Serras Chicas, pero también queremos volver a estar dentro de la alegría provincial de los principales eventos y de los principales destinos que tiene nuestra hermosa provincia de Córdoba.